Claudia, buenas noches, qué gusto tenerte aquí. Igualmente, Sino, buenas noches. Muchos comentarios por la nota que presentamos ayer, la nota que hiciste del campamento de los ucranianos, ucranios, que están en Iztapalapa. Llamó mucho la atención, impactó mucho, Claudia. Impacta, Sino, ver en vivo y a todo color las imágenes, los rostros de la preocupación de los ucranianos, que no saben ni qué les depara en Estados Unidos, no saben ni siquiera si en algún momento van a recibir o van a ser parte de los acreedores a estas 100.000 visas que Biden prometió en esta iniciativa, pero están en veremos. Anoche vimos estas imágenes que estamos viendo en pantalla del recorrido justamente que hicimos, como lo comentas bien, en este albergue que hace un par de semanas, como sabemos, se habilitó en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. Pero para que estos ciudadanos puedan esperar en nuestro país este trámite, ha sido muy complejo. Ellos esperaban irse, de hecho, hace dos días, no se pudo. Son los rostros, como vemos, de unos cuantos, unos pocos. Son 572 en total. 572. 572 los que habitan en este campamento. Y la cifra va a crecer en los próximos días. De hecho, nos comentaba el encargado de comunicación social de la dependencia que están abriendo un albergue alterno ahí mismo llamado Utopía, precisamente porque esperan la llegada de cientos y cientos de ucranianos más. Los rostros que ves en la pantalla, Ciro, que estamos viendo en estos momentos, de gente que tuvo que dejarlo todo, que tuvo que dejar atrás Ucrania para llegar a un espacio... Cubierto de lonas. Niños, impresionante que el 40% de los ucranios que están en este albergue son niños. Y parte de ellos, como lo vemos en la pantalla, esta cara, el rostro de esta niña es impresionante. Te lo dice todo. Tiene dos añitos. Dos años, sí. No tiene idea de lo que está pasando, pero sí se le ve un nivel de angustia que no puede evitar. Y muy comentado y por algunas personas criticada, la entrevista que le hiciste a dos niñas, si se le puede llamar, entrevista a las niñas que dicen que no se quieren quedar en México. Vamos a volverlo a ver. ¿Ustedes saben por qué están aquí? ¿Por qué? Estamos en América. ¿Qué quisieran hacer, regresar a Ucrania? ¿No? ¿Quieren ir a Estados Unidos? ¿Les ha gustado México? ¿Por qué no? Hace mucho calor. Vamos a chichar, ¿verdad? Sí. Son unas niñas, pero resumen muy bien, finalmente, esta historia. La historia es, los ucranianos están aquí, o los ucranios están aquí, deseando ir a Estados Unidos. No quieren quedarse en México. No hubo un solo ucranio que me dijera, me gusta México, estoy pensando quedarme aquí. Todos quieren irse ya a los Estados Unidos y dejar atrás la vida que tuvieron en Ucrania. Lamentable, porque también llegan a un lugar que no es su hogar, llegan a un lugar acostumbrados al frío de Ucrania en estas fechas, y estábamos a 30 grados centígrados en Iztapalapa. El calor era intenso, ellos ya están desesperados, ya no quieren seguir aquí. Y tenemos algo de los testimonios de lo que no pudimos ver ayer, precisamente de las dos personas a las que entrevistábamos y nos platicaban del tema de los documentos. Vamos a verlo. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pues así la opinión de un ucranio de 69 años de edad que acaba de dejar una guerra a sus espaldas. 69 años, no le tocó, o era muy niño, no le tocó la Segunda Guerra Mundial, no le tocó vivirla, pero toda su cultura, todos sus hábitos. ¿Los dejó? No, 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 pero seguramente tuvieron que ver con lo que pasó Ucrania, con lo que vivió una guerra que no le tocó por edad y ahora vive hasta aquí en la Ciudad de México. Pues buen trabajo, muy buen trabajo, Claudia. Ha sido muy difícil, la verdad, es increíble ver los rostros de estas personas, y el anhelo de ya poder salir de este lugar y poder rescatar a la familia que tienen todavía en Ucrania. Dejaron papás, dejaron abuelos, dejaron hijos, dejaron hermanos. Y seguramente la mayoría terminarán en Estados Unidos. Seguramente, y eso esperamos. No sé cuándo, pero van a terminar en Estados Unidos. Esperemos que así sea y que la resolución de Biden se resuelva pronto. Hay que hablar de otros temas, pero sí en relación a Ucrania, porque resulta que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó su primera declaración sobre la situación que acontece en aquel país, sin que, para sorpresa de muchos, fuese vetada por Rusia. Los 15 países aprobaron de forma unánime el texto impulsado por México y por Noruega. Y hay que decir que con esta declaración, el Consejo de Seguridad expresó su profunda preocupación, misma que ha expresado con anterioridad, por esta situación que se vive allá en Ucrania. Recordaron también que todos los países de la ONU tienen la obligación, así lo dijo, de resolver sus disputas por medios pacíficos. De hecho, el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que es un primer paso. Y es un primer paso cargado de esperanza y de la esperanza de llegar a acuerdos diplomáticos. Gracias, Claudia. Al contrario.